Es tiempo de compartir con la tela audiencia colecciones de fiesta y noche. Cuatro opciones de vestidos largos es lo que ofrece este fin de semana Sol y Luna, con el especial asesoramiento de Estela Maidana y Lourdes Norona, verdaderas expertas a la hora de ofrecer moda para fiesta y noche. ¿Qué le parece este diseño que conjuga elegancia y distinción en tonalidad natural? Falda larga de tul bordado artesanalmente con pasamanería al tono, cuyo ruedo se define con puntillas antiguas. El bustier, en textura de chantun, exhibe delicadas transparencias. Se eligieron como accesorios de moda un conjunto de gargantilla y anillo con moño de strass y carterita clutch recamada en perlas. En los pies, sandalias Oxford combinadas. El verde aqua es una tonalidad que asoma con mucho estilo para una noche de fiesta. El vestido que le mostramos se destaca por la sencillez del diseño, confeccionado en gasa plisada, breteles de cadenas doradas y ruedo con detalles de espigas. Lleva como único accesorio de moda un delicado collar con dije de piedras aurora boreal y facetadas. Se lucen en los pies zapatos boca de pez con estampas de reptil. Dice una de las propietarias de este espacio de moda que si Marilyn Monroe viviera, de seguro llevaría este vestido confeccionado en seda sublimada, en el que se destaca la amalgama de lunares negros y flores primaverales en perfecto composé. La faja ancha, que brinda un perfecto contratono, está bordada con canutillos negros. Los accesorios de moda ostentan strass y piedras, en los pies estiletos de encaje blanco. En la vista final, Verónica Breguens, peinada y maquillada por las profesionales del staff del Centro Integral de Belleza, María Aidé, luce un espléndido vestido de un solo hombro confeccionado en laicra negra de excelente peso y caída. Es un diseño muy sensual, con importante tajo, espalda descubierta y cola, en el que se destacan los bordados de piedras aurora boreal de efecto tornasolado, acompañadas de mostacillas y canutillos plateados. Se eligieron como accesorios brazalete y anillo en composé, además de delicados aros de strass. Se lucen en los pies estiletos maraña. Luego de agradecer a Daisy y Eva Luna que asistieron en esta producción, le recordamos que durante el mes de octubre se reciben todas las tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés.